El curso está estructurado en tres líneas de vídeos. Práctica, teoría y aprendizaje. De las tres, solo una es principal, la categoría práctica. Con estos vídeos puedes hacerlo absolutamente todo. Esa es la parte troncal del curso. Tienes que superar los retos y desafíos y estos se presentan en los vídeos prácticos. Si terminas todos los desafíos, puedes dar el curso por terminado. No es necesario que veas la teoría ni que veas los vídeos de aprendizaje. Esos vídeos están exclusivamente para ayudarte cuando lo necesites. Si hay conceptos que no entiendes o tienes curiosidad por profundizar en algunos que sí entiendes, en ese momento puedes acudir a los vídeos de teoría. En estos vídeos estarán las explicaciones de todos los conceptos que necesitas a lo largo del curso. No tienes por qué verlos todos. Ve aquellos que te interesen. Ve directamente cuando tengas una necesidad o una curiosidad. Por último, tienes los vídeos de aprendizaje. Estos vídeos están pensados para que puedas mejorar tu rendimiento aprendiendo, para que entiendas por qué el curso lo hemos estructurado así y por qué se aprende mejor de unas maneras o de otras. Por qué práctica, por qué no teoría. Todo eso está explicado en los vídeos de aprendizaje. Estos vídeos no son necesarios para terminar el curso, pero quizá puedan ayudarte mucho a mejorar tu rendimiento tanto en este curso como en otros similares. Un último comentario. Siéntete libre de recorrer los vídeos y de hacer las actividades y retos en el orden que prefieras. Nosotros hemos estructurado un orden creciente de conocimientos y de retos y dificultades, pero no tiene por qué ser válido para todo el mundo. Quizá para ti sea mucho más motivador empezar por un nivel distinto del 1. Decide tú cuál es tu nivel o cuáles son las actividades y retos que prefieres hacer primero. Si estás haciendo uno y no sale, puedes ir a otro. No hay problema. Solo tú puedes decidir cuál es el mejor orden para que tu aprendizaje sea perfecto.